hoy le voy a traer un tutorial basado en cómo eliminar una cuenta gsmail de google de una forma rápida y sencilla solamente deben ingresar a su página de google scrum e irse a la página principal y donde dice página principal deslizar hacia abajo y darse el clic en datos y personalización ahí van a ver que se va a cargar la página deben esperar que se recargue y más adelante lo voy a indicar qué paso vas a seguir entonces donde dice datos y personalización tus datos y actividades y preferencias que hacen que los servicios de google te resulten más útil ahí deslizar hacia la parte de abajo y donde dice eliminar cuenta o borrar servicio que sería aquí en esta parte donde ven ahí mire borrar un servicio o tu cuenta si ya no usa la cuenta o algún servicio puede borrarlo entonces hacer clic ahí vamos a esperar nuevamente que se cargue la página y aquí le va a salir dos iconos borrar un servicio de google es o borrar tu cuenta de google entonces hacer clic en el segundo icono donde dice borrar tu cuenta de google vamos a esperar que salga la nueva para seguir con el paso siguientes ahí se está cargando entonces le va a salir aquí su correo electrónico pero como no es este que yo quiero borrar vamos a darle acá para que me salga un segundo correo electrónico que quiero eliminar vamos a esperar que se cargue la página esto se demora muy poco mi gente y vamos a ver el paso siguiente entonces donde dice el segundo gmail que quiero borrar sería este entonces vamos a poner la contraseña de una forma rápida y sencilla para eliminar este correo el cual no lo quiero porque no lo voy a utilizar y se me ocurrió hacer este tutorial para que así ustedes aprendan cómo eliminar un correo gmail de google scrum ahí se está cargando la página como lo ven ahí se está cargando vamos a esperar a que se cargue esto se demora muy poco ahí se cargó entonces ahora va a aparecer varios mensajes para que se prosigan su paso siguiente borrar tu cuenta de google aquí lo dice muy bien clarito y transparente borrar tu cuenta de google le de información detenidamente es es importante está intentando borrar tu cuenta de google con la que accedes a varios de nuestros servicios ya no podrá usar ningún de estos servicios si perderá la cuenta y los datos puede descargar tus datos antes de borrar tu cuenta en ese caso como no tengo datos en esa cuenta no lo voy a descargar entonces vamos a eliminarla se elimina todo esto contenido nota la lista que aparece a continuación no contiene todos los servicios de google que se verán afectados si borras tu cuenta por ejemplo no incluye los servicios de google ya no admites también se borrarán tus datos de estos servicios de acuerdo se van a borrar la cuenta de youtube calendario a juego móvil y etcétera si tiene alguna transacción comercial pendiente seguirá siendo responsable de los cargos correspondientes si acepto que todavía soy responsable de los cargos incurridos debido a las tres sanciones financieras pendientes y entiendo que algunos casos no se me abonarán los ingresos de acuerdo entonces vamos a hacer clic ahí y acá entonces voy a proceder a eliminar a proceder a eliminar a eliminar la cuenta ahí están viendo que se va a eliminar si borras accidentalmente tu cuenta de google dispone de un breve periodo para tratar de recuperarla uno ve asistencia de la cuenta 2 sigue los pasos para verificar que la cuenta es tuya tu cuenta de google y todos tus datos se borraron de acuerdo entonces eso sería mi gente de youtube por el día de hoy aquí se nota cómo se eliminó la cuenta de una forma rápida y sencilla como no quiero recuperar ningún dato vamos a dejar el tutorial atacar hasta otra presentación pasen buenas tardes felices fiesta patria y navidad ahí viene con todo la navidad y navidad ahí viene con todo la navidad